¿Cómo se va a hacer la ley? Que una gente que ley ya lo hay en la gente. ¿Cómo? Como la República Dominicana, usted puede tener 50, no, 50 huecos trancados. Y lo mantiene fácil. Acá en Nueva York, no. Que tú después lees. Y dicen los americanos, ¿Tienes con quién hablar? Métase un diablo en el culo. Y chupe. Ay, papá y abuelo. Usted no puede pararse en ninguna parte. Hablar con nadie. Ay, Dios carajo, yo no estoy aquí. Estoy aquí. Guau. Ahí le van a traer la comida, abuelo ya. Para que coman. La comida ahí viene. Sí.